¿Qué es la situación en Uruguay? En unos 35 días nosotros teníamos un registro nacional que se llamaba Renaense, ese registro nacional cambió y se transformó ahora en una autoridad de carácter diferente también a nivel nacional, pero con un nivel escalafonario más alto del que tenía, ahora pasó a ser una dirección nacional. O sea, para entenderlo dentro del organigrama de la estructura, nosotros dentro del Ministerio del Interior también tenemos a la Dirección Nacional de Bombeos. Hoy en día podemos decir que el 50% más o menos de los lugares reservados para nuestras autoridades responsables de la seguridad privada están por lo menos abriendo o escuchando las inquietudes de la seguridad privada, que son muchas. En todos estos congresos que he asistido siempre se ha objetado la función, la responsabilidad de la seguridad privada. Y hemos llegado a una conclusión de que las tres columnas representantes de todo Estado de proporcionar a la población es la salud, la educación y la seguridad. Esa es la potencia exclusiva del Estado. Pero no hay Estado en toda la tierra capaz de cumplir o cubrir esas necesidades. Aumenta carburá, eso es una importancia. Lo más importante es esto aquí. Criminalización de servicios nobles dados. Tanto quien contrata, como quien practica, como quien trabaja, como quien trabaja, como quien trabaja sin estar vendidamente autorizado, va a ser criminalizado, va a pagar por eso ahí, va a ser preso. Porque la seguridad privada clandestina es una de las peores cosas que puede suceder en nuestro sector. El clandestino no tiene responsabilidad. Y cuando él hace alguna cosa errada, algún crimen, acontece una muerte, quien paga somos todos nosotros que pagamos nuestros impuestos y tenemos responsabilidad social. Pensando en decir qué podía decir hoy, recordaba que en la década del 90 ya estábamos lidiando en el CAESI y me acuerdo vino un representante de un centro de entrenamiento inglés. La Cámara Británica de 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 la Cámara Brit un compartimento estanco, no son suficientes. La primera ley que se viola en esta actividad es la Ley de Jornal de Trabajo. El gran talón de Aquiles que tiene, el que quiere trabajar regularmente, que compite contra muchas empresas que violan la Ley de Jornal de Trabajo. Después viene la Ley de Jornal de Trabajo o el orden, pónganlo como quieran y después eventualmente vienen las leyes que regulan en particular el funcionamiento de esta actividad. No integrar y articular estos tres elementos jurídicos es generar utopías de difícil cumplimiento que hacen que esta actividad sea cada vez más difícil, cada vez más ingrata.